Aquí nos encontramos grabando un video en una guerra de silbadores No se ve muy bien porque está oscuro Pero son las tradicionales guerras de silbadores que se esperan con ansias Para estas fechas, para estas épocas Como pueden ver acá se encuentra un grupo Y allá al fondo anda el otro grupo, yo me voy a esconder, no voy a hacer que me tiren un michiflador Ahí está uno, ahí está la rata, la ratona, el bufa y panza Allá están los otros No, yo me voy a esconder, no es el que me tiren un michiflador Aquí estamos en la calle Yo me escondo acá Ahí vienen, ahí vienen Como están viendo allá, yo me voy a echar acá Aquí donde puedo estar seguro Yo estoy metido acá En la barricada En la cuneta Ya estoy aquí En la cuneta escondiéndome Ya que los silbadores están pasando al otro lado Hijo de la puta Hijo de la puta Ya le va a quedar Hijo de la puta Tu máquina Héctor Pueden observar acá Aquí están cerca Vamos a hacer una foto Observen Ahí andan Con las varitas Aquí están los dos grupos Divididos Ay, de frente se agarraron los dos Ahí va con la varita Ahí va con la varita Ese anda una varita Allá está el otro bando Ahí lo agarró Se cayó, se cayó, se cayó Tu máquina Aquí va el otro grupo Aquí está, hacemos una pausa Vamos a entrevistar a uno de los que andan en la guerra Ahorita lo vamos a ir a entrevistar A la ratona A ver qué dice Hacemos pausa Y corremos ¿Cómo me quitaste? Vamos a entrevistar a la ratona Solo que termine tirando el circulador Aquí están uno Allá andan los otros Ahí viene la ratona Ahí pueden ver los grupos Cruzamos la calle Nos vemos que los juegue un carro Pausamos Vamos a entrevistar a la ratona Ratona, ratona ¿Cómo ves el ambiente acá? Ahorita estamos de vergones ¿No te has quemado todavía? No, todavía no me han pegado ni Por este buzo que vi que te llega uno por el lomo ahí Sí Ahí va ahorita la ratona ¡Muy bien, mata al pendejo! ¡Oh! ¡Tu madre! Vamos a ir a entrevistar a la otra grupo ahora Por poquito la ratona quema uno Me va a desplazar el otro sector Aquí estamos ya en el otro grupo El otro bando Está la doña vaca El rata le va a quemar el lomo Y ahí va a azotar al otro ¡Uy! ¡El de la moto! ¡Hue la puta! Pausamos Aquí vemos al Tingo De este grupo está Tingo Pando, rata Está la Chanita Está Beto Está Brando Y vamos a ir a preguntar al otro bando A ver quiénes están ahorita Ahí están refugiados Al otro lado Ahí va la doña vaca Es la emoción Lo que se espera a la Navidad ¡Uy! Ya le ha quemado los ojos aquí Ahí está Brando Ahí está Pando ¡Uy! ¡Como a mierda! ¡Como a mierda! Ahí está la Chanita Dejába la Chanita con el chileador ¡Como a mierda! Aquí todavía Yo me he escondido por acá Porque no me ha querido que me queme Puta Tres de un sol Pausa El Chapo anda viendo Pero como está chiquito Ahorita No lo dejan jugar todavía Pero ahí anda de escondido Vamos a ir al otro bando A ver qué vemos Hoy sí se toparon Hoy sí es tan cerca Ahí hijo de la puta O sea, es tan cerca Allá está Ahí viene el Bufa Al otro lado anda Bufa Rata Panza El cabrón de De Bufa Noé O Chimpandolfo La Pandora va a tirar un mortero ahorita Allá va Allá va ¡Uff! ¿Cuánto? Dame el silbador Se les apagó el mortero Pausamos Aquí vino otro grupo Nuevos integrantes Aquí pueden observar a Vampy Aquí viene el refuerzo ya El refuerzo Vampy ¿Cómo es? ¿Atingo? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo te llamas vos? Emerson Emerson Aquí ya nos adentramos con todo Y aquí ya viene ¡Uy! Ahí viene uno Ahorita Viene la autoridad Vienen bravos ahorita A ver si se Continuamos el video Que les quitaban toda la provisión Porque vino la policía Les quitó a la policía Algo estúpido Venían Pero Igual No se pasaron Algo encachimbadito Venían Pero igual No se pasaron Puta Se cubrió el evento Y continuamos Hasta aquí llega el video Porque no creo Solo veo el cabrón De que si no entregaban los silbadores Les iba a dar las pechadas Y que por silbadores Encontrar las bolsas Les iba a dar las despechadas Pero no se pasaron Aquí están los otros Aquí están los otros refugiados ¿Vienen grabando? Sí, todos ¿Vienen grabando? Todos los quitaron ¿Vienen grabando? Ahí está Todos los refugiados Aquí viene el otro contrabando Estos están armados Estos culeros Todavía ahorita Estos están armados Y ese refugiado Aquel que vaya Aquí está Miren Bufa Este a ver quién es Hato Este a ver quién es Nacho Rata Henry Este Noe Como está Comen Queme el zapato Queme el zapato Quémelo Queme el zapato 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 Gracias.